¿Qué quieres? ¿Ya? ¿Ya lo sacaste? Es un video güey No me metes a la verga, videos no Ya te reé, habla con la burra Tengo la verga más grande que tú culero Te voy a violar güey Me gusta el pulque carnal Ay huevo Ya, una foto mejor Una foto con la burra ¿Qué tal pa? Silavanda, Pacheca y Culquera ¿Quién más? Miraburra No es burro pendejo No, burro Tengo la verga más grande que el pinche burro ¿Verdad que sí pendejo? Si no pregúntale a Luis